son muchas las ocasiones en que desgraciadamente alguien fallece en un país extranjero accidentes atentados o causas naturales la muerte no conoce fronteras cuando esto ocurre se inicia un proceso administrativo para retornar el cuerpo del defunto a su patria hasta cierto punto esto es común pero no así en el caso de la mexicana julia pastrana que falleció en rusia y sólo fue repatriada a méxico 153 años después de su muerte es por eso que yo lo camotes con todo respeto tiene el honor de presentar el día de hoy el terrible caso de julia pastrana la belleza detrás de la desdicha este hecho difícil y triste es sólo uno de una larga serie de infortunios en la poco vida común de julia pastrana nació en sinaloa en 1834 y su madre una indígena la ocultó de los curiosos ojos pues tenía un aspecto muy singular todo el cuerpo incluidos cara manos y pies estaba cubierto de un grueso y oscuro vello sus facciones eran simiescas debido a una doble hilera de dientes que provocaban que se proyectara su mandíbula y medía 1.37 metros hoy sabemos que padecía de hipertricosis o síndrome del hombre lobo lo cual le daba ese aspecto para la gente julia era sinónimo de pecado un híbrido un producto de una relación entre una humana y un orangután sus padecimientos provocaban asco burlas y miedo era denigrada hasta sus 20 años de edad julia trabajó como sirviente en la casa del entonces gobernador de sinaloa pedro sánchez ahí aprendió a leer a escribir y poco a poco descubrió otros talentos que se encontraban escondidos bajo su fecundo cabello pues a pesar de su aspecto sus contemporáneos la describieron como una mujer de finos modales de excelente sentido del humor y de un gran talento artístico además hablaba español francés y su lengua nativa el cachita se rumora incluso que también dominaba el alemán se le conoció también por su moral prójimo y por su generosidad en aras de la beneficiencia el gobernador se dio a julia al administrador de la aduana marítima de sinaloa francisco sepúlveda quien vio en ella una mina de oro entonces intentó explotarla convirtiéndola en una atracción de circo pero sepúlveda no le funcionó por mucho tiempo ya que como no hablaba inglés cuando quiso llevarle estados unidos tuvo que contratar un traductor el empleado se llamaba feodor lent y resultó más vivo y buen negociante que su jefe feodor comenzó a cortejar a julia y a los pocos días se casaron ahora lent era el dueño de esa mujer a quien trataba como un objeto julia era una atracción circense obligada a mostrarse su apariencia física en conjunto con sus demás talentos ellos constituían una impresionante fuente de ingresos tanto que se fueron de gira por europa a veces julia era presentada como un salvaje pero sorprendía con su prodigiosa voz tenía timbre mesosoprano y cantaba ópera bailaba de una manera admirable y hasta sabía hacer acorbasias montando a caballo la indescriptible mujer simio o la mujer oso atiborraba los lugares de gente que asistía para ver sus presentaciones en ciudades como viena berlín moscú y londres en esta última le realizaron estudios odontológicos los cuales se dice fueron enviados a charles dalwyn que incluyó algo del caso de julia en su obra de variation of animals and plants under domestication la variación de los animales y plantas bajo domesticación describiéndola como una mujer de finos modales el morbo era tanto y cuando julia se embarazó a sus 26 años su esposo vendió a precio muy alto boletos para asistir al parto y para suerte de lent y de sus ingresos el hijo de julia nació en las mismas condiciones que ella pero el pequeño sólo vivió 36 horas días después julia también murió los actos inhumanos de teodor no terminaron ahí pues aún cuando su esposa estaba agonizando cobraba para que la gente fuera a verla al morir ambos cuál sería la fuente de sus ganancias optó por vender los cuerpos al doctor sokolov de la universidad de moscú quien embalsamó los cuerpos y los mostró al público lent se arrepintió del trato y con su acta de matrimonio reclamó los cuerpos otra vez con ellos en su poder seguía dando presentaciones o los rentaba a otros circos museos o cualquier evento que le pudiera generar dinero mientras se casaba con una mujer de un circo en suecia otra mujer barbona la nombró seodora pastrana la hermana perdida pero en esta ocasión su nueva esposa sobrevivió a lent que murió después de haber pasado un tiempo en un hospital psiquiátrico seodora heredó los derechos para poseer los cuerpos embalsamados los vendió y madre e hijo anduvieron por años de dueño en dueño de circo en circo hasta que fueron olvidados deteriorados y el niño fue comido por roedores en 1990 se estuvo que el cuerpo de julia pastrana se encontraba en el instituto de medicina forense de oslo en noruega la artista visual laura anderson conoció el caso de julia mientras trabajaba en nueva york y gracias a ella comenzó el difícil proceso de repatriación con trabas burocráticas ya que no se tenían actas de nacimiento o de defunción era un nuevo caso para ambas embajadas anderson siguió luchando hasta que finalmente en febrero del 2013 después de 153 años en un acto de honestidad de dignificación y de respeto a los derechos humanos julia pastrana regresó a sinaloa donde se le dio sepultura en la iglesia de los santos apóstoles felipe y santiago y aunque su recorrido terminó con su entierro sigue una labor de reflexión sobre lo que sucede en el mundo que aún explota y discrimina a las personas por su aspecto físico su condición social su género o cualquier cosa que no sea del agrado de alguien o de algún grupo la sociedad en general aún parece no poder deshacerse de sus julias pastranas un mundo que aplaude los cuerpos perfectos las caras bonitas aún cuando sean de mentes vacías cuando se admira de las riquezas externas pero es ciega ante la miseria espiritual intelectual cuando se es indolente ante el dolor del prójimo sólo por su físico condición social el caso de julia pastrana también nos invita a reflexionar ya que de nueva cuenta tiene que ser un extranjero que se preocupe más por méxico que los propios mexicanos julia pastrana sigue aún viva y representa el espejo de nuestra sociedad la historia de julia pastrana terminará el día en que podamos ver la verdadera belleza que existe en cada uno de nosotros en el alma y el corazón de cada ser humano que es donde reside la verdadera belleza si te gustó este vídeo te invitamos a que te suscribas le des tu pulgar arriba compártelo con tus amigos así como le eches un vistazo a nuestras redes sociales esto nos ayuda mucho a continuar trayéndote más vídeos como éste muchas gracias